Hola Hernán, ante todo cómo está el grupo en primer lugar y anímicamente me refiero y en segundo lugar cómo afrontáis el partido del domingo convencidos de la victoria con un poquitín de presión por aquello de hay que ganar dos partidos en casa al menos uno. Lo primero, anímicamente el equipo está muy bien, ha entrenado muy bien, yo creo que he visto a los compañeros tranquilos y con ganas y luego con el partido yo creo que todos queremos dejar los tres puntos aquí en casa, tenemos todas las ganas de poder ganar este partido. Si me dejas hacer otra, tú estuviste en Villarreal, ¿qué recuerdas de tu experiencia allí, de la manera de jugar del equipo? Si crees que va a ser un rival, ¿cómo visualizas el partido ante tu ex equipo? Yo creo que todos saben que el Villarreal es uno de los equipos que juega el toque, yo creo que el tiempo que yo he estado ahí he aprendido mucho en ese equipo también y creo que nosotros tenemos que hacer todas las cosas bien para poder ganar el partido. El problema mental que decía, ha repetido en varias ocasiones el entrenador, se refiere a lo que pasó el año pasado, tú estabas aquí el año pasado, ¿tú consideras que hay ese problema en momentos clave, momentos decisivos del partido en los últimos minutos? Yo creo que eso es algo que ya quedó atrás, yo creo que el equipo está haciendo bien las cosas y creo que la victoria tiene que llegar. ¿Tienen que llegar porque hay cierta ansiedad en el vestuario o no? No, no, no hay ansiedad, yo creo que el equipo, como dije, está trabajando bien y vamos a partir de ahí trabajar y tratar de con el trabajo conseguir las victorias. Luego la última, si me permites, hay un montón de jugadores como tú que os marcháis a jugar fuera en este parón y vais a volver con el tiempo muy justo, si no me equivoco, para llegar aquí y volver a coger otro avión y marcharse a Canarias que está muy lejos. ¿Habéis considerado esa opción? Que hay muchos jugadores que vais a jugar muchos partidos de muy pocos días y con mucho vuelo y mucho cansancio. Sí, yo creo que todo lo que van con su país lo tiene muy claro. Las veces que yo he ido y he regresado he marcado goles, así que yo creo que me viene bien ir a jugar con mi selección. A estas alturas de la temporada, después de seis jornadas, lleváis menos puntos que la temporada pasada. Ha habido muchos cambios, 11 jugadores nuevos, un entrenador nuevo. Más allá de los fallos concretos, algunos errores individuales que se hayan producido, ¿la asimilación de los conceptos que quiere el entrenador ya están claras, ya se pueden plasmar? Yo creo que en estos momentos el equipo lo ha cogido bien y yo creo que se va plasmando cada partido y ojalá que desde este partido ya empecemos a ganar los partidos. Hola Hernán, decías ahora que faltaba un poco la victoria. No sé si en estos partidos estáis contentos con el juego que ha desarrollado el equipo, más allá de los resultados. Yo creo que casi todos los partidos lo hemos trabajado bien, hemos jugado bien, tuvimos la mala suerte. Siempre hemos ido por delante en los partidos y a los últimos minutos no han marcado. Yo creo que hemos tenido mala suerte y creo que van a ir a mejor. En el último partido te tocó pasar por el banquillo. ¿Qué crees que te faltó en los anteriores para lo que busca Quique? Yo creo que no me faltó nada. Estaba con un dolor de espalda, así que yo creo que la cosa iba por ahí, no por la decisión de Quique. ¿Vamos? ¿Ahora bien? Ahora estoy bien, sí. ¿No? ¿No?